Vamos a pasar a la orientación para la sesión del próximo lunes. Bien, entonces pasamos a la orientación. Voy a compartir pantalla. Bien, bueno, aquí nos habíamos quedado. Vamos entonces a precisar y orientar las ideas para cómo nos vamos a preparar. Bueno, vamos a estar gestionando, disculpen, lecturas, en libros, en artículos, guías de trabajo, auto evaluación, video, pero sobre todo trabajo colaborativo. La metodología de pensamiento, una de las metodologías hoy más en boga y uno de sus principales precursores, el profesor investigador Robert Stewart, plantea que la esencia del trabajo colaborativo. La esencia de la metodología de instrucción entre pares desarrollada por Eric Masur, profesor de física, decano de la facultad de Harvard. La esencia del trabajo de la instrucción entre pares es el trabajo colaborativo. La esencia de la metodología aprendizaje basado en problemas es el trabajo colaborativo y el trabajo colaborativo es una esencia de todas como parte de una metodología activa. Por lo tanto, colegas, nos volvemos a encontrar para estar ocho encuentros trabajando de forma colaborativa. La evaluación va a ser sistemática, frecuente, individual y colectiva. Y vamos entonces a trabajar los mismos grupos de trabajo. Grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro y grupo cinco. ¿Qué vamos entonces a trabajar para la autopreparación para el tema uno? Aquí está el tema uno. Que lo estamos presentando, sesión de instrucción. Y vamos a trabajar internet y su mediación práctica y la cultura en la investigación científica. Los PLE. En sigla, un acrónimo en inglés que significa entornos personales de aprendizaje. El objetivo de la próxima sesión es fundamental teóricamente y de manera contextualizada el uso de internet en la investigación y su utilización para generar un entorno personal de aprendizaje. ¿Qué temas vamos a abordar en la próxima sesión? Vamos a trabajar la investigación en las condiciones del siglo XXI, los cambios que se requieren en la práctica y la cultura investigativa en la contemporaneidad y la definición de un PLE. En tal sentido, el primer tema y el segundo tema van a ser resultados de las reflexiones que nosotros vamos a ir construyendo. Recuerden, aprendemos lo que nos motiva, aprendemos lo que nos inspira y aprendemos entonces lo que constituye un ejemplo. Por lo tanto, los dos primeros temas lo vamos a estar discutiendo como parte de la preparación que ustedes van a hacer. Lógicamente, el tema tres también se va a presentar por el equipo, por el equipo tres y cuatro van a trabajar que es un PLE las partes y el equipo cinco va a trabajar. Es decir, por qué es importante conformar un entorno personal para la investigación y vamos a trabajar de manera práctica. Les pido a todos que no lleguen con celulares a la próxima clase porque van a necesitar trabajar, crear de manera práctica un entorno personal en con el uso de una herramienta que se llama Simba Simbaloo. Bien, entonces, estos son los temas que vamos a estar abordando dentro de un tema uno relacionado con el Internet y su mediación práctica en la cultura, en la investigación científica, los PLE. Les comparto de nuevo tres aspectos metacognitivos. Yo les pido que lo hagan. Yo pido que lo piensen. Recuerden que la metacognición es pensar sobre cómo aprendo, cuáles son las estrategias que utilizo para aprender. Bueno, qué relación guardan los nuevos contenidos a estudiar con los módulos que amantecedieron? Ya ustedes precisaban que puede haber una relación, pero cómo sigue esa relación? Miren, lo que estamos buscando con estas preguntas es que usted las integre. Escuchen estas preguntas no hay que responderla en ningún lugar. Son preguntas para ustedes. Para ustedes pensar. No hay que analizarlas con el profesor, no hay que analizarlas en un grupo, no hay que no hay que responderla en una actividad. Son preguntas metacognitivas y son tres preguntas que van a estar presidiendo este módulo. Vamos entonces a continuar. Es decir, preguntas. Aquí están las preguntas para orientar la búsqueda. Estas son las preguntas para orientar la búsqueda. ¿Qué rasgos identifican el mundo contemporáneo en que se contextualiza la investigación mediada por Internet? Esa es una primera pregunta para orientar la búsqueda que vamos a hacer. Segunda pregunta. ¿Qué elementos caracterizan la investigación científica contemporánea y qué aspecto usted aprecia que se han transformado al integrar herramientas disponibles en Internet? Tercera pregunta. ¿Qué relación existe entre las dimensiones o categorías digitales y herramientas digitales para la investigación? Por lo tanto, la pregunta 1 y 6, que es la pregunta que está, por ejemplo, el grupo 1 tiene que responder la pregunta. La pregunta, la pregunta, ¿qué rasgos identifica en el mundo contemporáneo en que se contextualiza la investigación mediada por Internet? Y tiene que responder la pregunta 6, que es un play. Y en ese grupo está Nilsa, Milena, Yamila, Jason, Zayda y Hernando. El grupo 2 tiene que responder la pregunta 2 y 6. Entonces, responde la pregunta, ¿qué elementos caracterizan a la investigación científica contemporánea y qué aspectos usted aprecia que se han transformado al integral herramientas disponibles en Internet? Y que es un play. Responden a esa pregunta. El equipo 3 responde la pregunta 3 y la 7. Por lo tanto, la respuesta, la pregunta es, ¿qué relación existe entre las dimensiones o categorías digitales y herramientas digitales para la investigación? Y por qué los play permiten poner en marcha una estrategia centrada en investigar? El grupo 4 responde la pregunta 4 y 7 y el grupo 5 va a responder la pregunta 5 con la pregunta 3. Bien, bien, ¿cómo nos vamos a autopreparar? Primero, hay un trabajo individual. En ese trabajo individual, yo les pido a todos que conscientemente se autopreparen sobre las preguntas que les correspondieron. Son dos preguntas y esas preguntas a partir de la imagen de la diapositiva que viene después, que dice que van a haber algunos textos para la lectura. Sin embargo, lo más importante es que usted como investigador, dentro de una especialidad, gestione la información, es decir, que usted entre a buscadores y gestione información sobre esa pregunta, usted pueda hacerlo. Por ejemplo, trabajo colaborativo en equipo, ya todos los equipos tuvieron la oportunidad, es decir, ya todos los equipos tuvieron la oportunidad de establecer un trabajo por los documentos de Google, lo cual quiere decir, lo cual quiere decir, colegas, que no tendrían, que no tendrían ustedes que encontrarse necesariamente en lo físico para compartirlo. Les voy a decir por qué, porque cuando ustedes lleguen a la sesión, van a tener aproximadamente en todas las sesiones entre 30 a 35 minutos, entre 30 a 35 minutos, para ustedes preparar, para ustedes preparar este recurso que aquí les estoy poniendo. Voy a establecer un dibujo, pensando en el trabajo que ustedes realizan, fíjense, el trabajo individual lo pueden hacer a su tiempo, a su ritmo. El trabajo colaborativo lo pueden hacer, aportando todos y todas, aportando a ese grupo de trabajo que ustedes han creado. Les voy a dar, al llegar a la sesión, después que presente el tema, el objetivo que introduzca el tema, van a tener en sesiones, en sesiones, en Zoom, entre 30 a 35 minutos. Si es necesario, tomar 40 minutos al inicio de la sesión, quiere decir que sobre las 7 y 45, nos estaríamos reuniendo de nuevo para la exposición. Cada equipo va a tener entre 30 a 35 minutos para preparar o su mapa mental, o su infografía, o su mapa conceptual, o una presentación por equipo. ¿Bien? Y posterior a esto van a tener un tiempo para presentar. En el caso de esta presentación, que va a ser en el espacio sincrónico, por lo tanto, cuando las preguntas que tienen similitud han sido cubiertas por el equipo, entonces, el profesor va a dar sus reflexiones, sus opiniones y sus puntos de vista. Por lo tanto, lo he pensado para que este trabajo, si bien es individual y colaborativo, lo pueden llevar y es importante que lo hagamos pensando en cómo trabajan los investigadores. Por ejemplo, yo les pongo un caso de una de las investigaciones más importantes que se hace en el mundo de el estudio de las tendencias en educación medial por tecnologías digitales, y es un estudio que no lo trabajan de manera presencial, no lo trabajan de manera presencial. Lo hacen a través de herramientas colaborativas en línea. Por lo tanto, Zayda está en el grupo 1, Nils está en el grupo 1, por ejemplo, y yo estoy en el grupo 1. No tengo que reunirme a las 2 de la tarde. Yo entro. ¿A qué hora yo puedo? A las 5 de la tarde. Tuve una hora libre y a las 5 de la tarde me siento. Entro a la página con lo que he leído y lo comparto. Comparto mis criterios. Cuando llegó la sesión sincrónica. Que nos permite reunirnos en equipo a los investigadores aportan y después se reunieron en equipo para debatir y discutir y todos dan sus opiniones, sus puntos de vista, sus criterios en torno a las preguntas que le tocó. Y ahí conforman un producto para presentarlo y discutirlo. ¿Correcto? Entonces, en este orden, pensando ya porque conozco la realidad en la cual se están desempeñando, reitero, estos dos momentos a su ritmo y a su tiempo. Bien, este tercer momento. ¿Dónde lo van a hacer? Yo les propongo que lo hagan en la sesión en clase. ¿Por qué? Porque le va a exigir a ustedes el debate. Le va a exigir la reflexión, el comentario, la argumentación. ¿Dónde va a pasar este proceso de preparar una exposición? En el aula. ¿Y dónde se va a presentar? En la sesión. Estos dos, estos dos, estos dos momentos, el momento, el momento uno y el momento dos, totalmente en línea. En el momento tres, los y el momento tres, cuatro y cinco va a ser en línea, pero en los días que nos toca clase. Cuestión que no ocupemos más tiempo del necesario. ¿De acuerdo? ¿Cómo se los he presentado? Entonces, sugerencias para las fuentes, para las fuentes de trabajo. Algunas fuentes mínimas. Mañana, mañana a las 10 de la mañana, ya yo les voy a escribir al grupo que va a estar la grabación, la presentación, la presentación y las fuentes mínimas. ¿Bien? Y ustedes van a trabajar. En el caso de la primera sesión, en el caso de la primera sesión, yo los voy a orientar a que ustedes, como investigadores, ya tenemos que pensar como investigadores, no como que estoy como estudiante de una especialidad. No, no, no. Soy un investigador que está en una especialidad y tenemos dos preguntas a debatir, analizar, a profundizar, a construir un conocimiento. Por lo tanto, ¿quién del grupo va a crear el documento y lo va a compartir al grupo? Ya que no sea el profesor. Para la otra sesión, para el segundo tema, yo voy a generar dentro de la plataforma una wiki y vamos a trabajar en esa wiki. Y yo les voy a mostrar cómo, para que utilicen también una wiki dentro de la plataforma y va a ser un trabajo colaborativo. Entonces, esa es la propuesta que le hago. ¿Y qué les voy a pedir cuando terminen y cuando ustedes estén en el proceso? Háganse esas tres preguntas. ¿He alcanzado satisfactoriamente el objetivo de esta actividad? ¿Cuál era el objetivo? Fundamental, teóricamente. ¿He logrado vincular el nuevo contenido con el adquirido en módulos anteriores? Fíjense que la pregunta se vuelve a repetir. ¿Y cuál es la utilidad que yo le veo a esto que estoy haciendo para mejorar mi desempeño? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. Para nosotros ser evaluadores de nuestro propio aprendizaje. Esta es la última diapositiva y con ella termino la presentación.